Hola a todos, soy Domingo Gómez de Newesk y hace unas semanas les pregunté qué dispositivo querían que trajera al canal y la respuesta de la mayoría fue el Xiaomi Mi 9T. Así que en el día de hoy haré el análisis definitivo de su cámara, así como una comparativa versus el Mi A3 y el Mi 9. Empecemos. Empezaré hablando de la cámara del Mi 9T y compararé los resultados de su cámara stock con la de Google. Tal como ocurre con todos los terminales de Xiaomi, la cámara stock tiene una mayor exposición por lo que en algunos casos parecerá que es mejor que la de Google. Sin embargo, recuerda que una foto sobreexpuesta pierde detalles que luego en postedición no se podrán recuperar, al contrario de lo que ocurre con fotos un poco más oscuras. Con esta foto entenderás a lo que me refiero. No hay dudas que la cámara de Google está demasiado oscura, pero como lo único que necesitamos es algo más de luminosidad, con apenas editar este aspecto nos quedamos con un resultado idéntico al de la stock. Si activas la inteligencia artificial, la saturación aumentará aún más en las escenas que consigue identificar. Y aunque en el móvil se vean muy bien y quizás consigas más likes en Instagram, lo único que hace es aumentar el brillo y la saturación. Así que tú eliges lo que más te guste. Pero mientras tengas una buena luminosidad, las fotos que conseguirás serán estupendas con cualquier cámara, ya sea la trasera, la frontal o también la de gran angular. Aunque en muchas ocasiones notarás como el rango dinámico de la cámara de Google es mucho mejor, en especial con la lente de gran angular. El contraste en estas fotos es mejor controlado y no parece ser artificial. Los pequeños detalles también son suavizados en la cámara stock, algo que no ocurre tanto con la Gcam. Me encanta utilizar la lente de gran angular ya que te permite conseguir fotos como estas, pero debo decir que los resultados de la cámara de Google son mejores y no tienen comparación. Vamos, que en ocasiones parecen de dos móviles distintos. Otro momento en que la cámara de Google es superior es durante la noche, no solo porque su modo nocturno es mejor y parece hacer magia, sino que funciona con la lente gran angular y también la cámara frontal, aunque en esta última el enfoque no es perfecto. Pero algo que no me ha gustado de la Gcam es el procesado con la cámara frontal. Es muy agresivo y en algunos casos exagera a nivel de detalles. La stock es todo lo contrario, te suaviza la cara aunque tengas el modo belleza desactivado. Así que deberás elegir la que más te guste, teniendo en cuenta también los colores obtenidos, que son más fríos en la Gcam y más cálidos en la stock. También debo decir que ha habido muchas ocasiones en que ambas apps me han dado resultados igual de buenos. Y esto solo viene a demostrar que el Mi 9T es genial en fotografía. Aún así, el bajo rango dinámico, la falta de nitidez y los resultados en condiciones de baja luminosidad de la cámara stock demuestran también que a Xiaomi le falta todavía mejorar. Cuando empecé a hacer las fotos para este vídeo, pensé apenas en comparar la cámara stock con la cámara de Google en el Mi 9T. Pero como sé que a muchas personas lo único que les interesa en un móvil de gama media es la cámara, decidí compararlo también con el Mi A3. Y la primera conclusión a la que llegué es que las fotos hechas con la cámara de Google en ambos equipos son muy parecidas. Vamos, tanto que en algunas ocasiones es complicado distinguirlas. Lo que no me extraña, una vez que tienen el mismo sensor principal, pero aún así, el Mi 9T cuesta 100 euros más. De todas formas, existen diferencias importantes que debo mencionar. La primera de ellas se encuentra en la cámara frontal, una vez que los resultados del A3 son mejores, en mi opinión. La segunda diferencia es que con el Mi 9T podremos utilizar la lente de gran angular en la cámara de Google, algo que todavía no he visto en ningún port del A3 y como estás viendo, la mejor es significativa. Podemos encontrar otra diferencia en el modo retrato, una vez que con la stock el Mi 9T hace un zoom debido a que utiliza su telefoto, mientras que con la Gcam podrás elegir la lente que quieras. El A3 no tiene una telefoto, así que dependiendo del port que utilices, hará un zoom o no. Ahora bien, si apenas utilizamos las cámaras stock, la diferencia es más notoria, dándole la victoria al Mi 9T, que controla un poco mejor la exposición de las escenas en algunas ocasiones. Pero como estás viendo, cuando hacemos la misma foto con la cámara de Google, los resultados son idénticos, por lo que me pregunto si con actualizaciones de firmware, la cámara del A3 no podrá ser tan buena como la del Mi 9T. Y esto es muy importante, ya que significa que podrás tener los mismos resultados que un móvil que cuesta 100 euros más. Pero llegados a este punto, decidí meterle también el Mi 9T que tenía por aquí y como sabes, es uno de los gamas altas de Xiaomi. Y créeme, lo que te voy a contar a continuación, pues, te sorprenderá. Bueno, una vez más, si te muestro apenas las fotos de la cámara de Google con los tres, las diferencias son casi imperceptibles. Buenos colores, buen rango dinámico y nitidez. En fin, es sorprendente como el Mi A3 consigue tan buenos resultados cambiando apenas una aplicación. Su cámara stock tampoco está mal, pero suele aumentar bastante la saturación y exposición, mucho más que el Mi 9, especialmente con la inteligencia artificial activada. Una vez más, esto es muy bonito para Instagram, pero no representa la realidad, que es lo que suelo apreciar en una cámara de un móvil. Todos tienen también lentes de gran angular, pero apenas los Mi 9 podrán utilizarla con la cámara de Google. Y como habrás visto antes, esto les da cierta ventaja en algunas ocasiones. Pero si la luminosidad es perfecta, los resultados en todos serán idénticos. Otro apartado en que los resultados han sido muy parecidos es en las fotos de baja lunacidad que no tengas que utilizar el modo noche. En el caso de que sí lo necesites, el Mi A3 tiene algunas dificultades en enfocar, por lo que pierde algo de nitidez como estarás viendo ahora mismo. Pero donde suele ganar casi siempre es con la cámara frontal, dándonos resultados equilibrados en la mayoría de las ocasiones, al contrario de los otros dos que hacen un buen trabajo, pero teniendo en cuenta que cuestan mucho más, pues esperaba un resultado mejor. Esta misma conclusión también se puede trasladar al vídeo, en el que no solo tiene mejores colores, sino también sonido. Hola a todos, esta es una prueba con la cámara frontal del Mi 9T. Hola a todos, esta es una prueba con la cámara frontal del Mi A3. Hola a todos, esta es una prueba con la cámara frontal del Mi 9. En fin, no sé qué decirte, ya que lo puedes ver por ti mismo, pero no hay dudas de que el Mi A3 sorprende. Con la cámara trasera puedes ver como el Mi 9 consigue una estabilización un poco mejor que los demás, pero no es una diferencia extraordinaria. En cuanto a los colores y al rango dinámico, en esta toma me gustan más los resultados del Mi 9, porque no son tan saturados como los del A3, pero en esta, ese extra de saturación lo hace ver un poco mejor que los demás. Aunque debo decir también que el Mi 9 tiene una mejor nitidez general, y si le aumentas la saturación un poco en postedición, los resultados pues serán idénticos o mejores. Y bueno chicos, no sé qué deciros, hice este vídeo apenas para demostrar y comparar la cámara del Mi 9T, y me llevé con la sorpresa de que el A3 consigue ser tan bueno como este, en el modo vídeo, con la cámara frontal y con la cámara de Google, casi en todos los modos es superior. Y no sé qué decirte, cuesta 100€ menos, es una mejor opción si lo único que quieres es hacer fotografías, ya que por todo lo demás, el Mi 9T me parece una mejor opción, tiene un mejor diseño, una mejor pantalla, un mejor rendimiento. Y bueno, esperad por la review, que la voy a publicar dentro de dos o tres días, pero si tenéis alguna pregunta la podéis dejar en los comentarios, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete y deja un like. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias!